Las expresiones así lo indican por la maravillosa voz de Miriam de Luzga, que no solamente cautivó a ese jurado que le dio el paso a la final, un jurado naturalmente calificado, cautivó a sus coterráneos, al pueblo todo de Saladillo, y estoy imaginando que cautivó al país. Seguramente muchos habrán escuchado a una grande, a Elena Roger. Miriam de Luzga no tiene nada que envidiarle a Elena Roger, y me atrevería a decir que es nuestra Edith Piaf, la Edith Piaf de Saladillo. Y esto me quiero expresar en nombre de todos y cada uno de los que están sentados en esta sala, y de los que lo escucharán, lo verán y lo leerán a través de los medios de difusión. Como decía recién Valeria Lynch, Miriam entró con seguridad. Eso es lo que se necesita. Se necesita certeza, se necesitan convicciones para poder cumplir con los objetivos. Nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy contentos con tener una artista de las características de Miriam de Luzga. Por eso, en nombre del pueblo de Saladillo que circunstancialmente represento, quiero rendirle merecido homenaje entregándole un presente y que repitamos todos, como dijo Miriam y como debo decir siempre, fuerza Saladillo, adelante Saladillo, suerte Miriam, ojalá que la final sea la tuya, ojalá que así sea, eso esperamos los Saladillenses, eso esperamos los que te conocemos, pero si ves así, ya igual ganaste, ya igual ganaste para el corazón del pueblo de Saladillo que te quiere. Yo te digo te quiero, pero no es mi te quiero, es el te quiero del pueblo de Saladillo, además de hermosa, soy muy buena con tu voz. Muchísimas felicitaciones en nombre de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!